El llanero siempre vive Que ausentara de su alma, que ausentara de su alma el amor de la alegría Turumpiar que cantas alegre, turumpiar que cantas alegre, notas al aire en tu rama Yo quiero que tú me digas los pensamientos del alba Y del rocio que amanece, y del rocio que amanece acariciando montañas Y del rocio que amanece, y del rocio que amanece acariciando montañas Escucha tierra los versos, escucha tierra los versos que yo te vengo entregando Donde traigo los suspiros, de los hijos de tu llano Que muy lejos de olvidarte, que muy lejos de olvidarte siempre te están recordando Cuantas veces no me vio, cuantas veces no me vio el palmar cuando cruzaba Que lo lindo de mi verso, con la vista te jugaba Hoy lejos de ti mi llano, hoy lejos de ti mi llano, el recuerdo me esperaba Hoy lejos de ti mi llano, el recuerdo me esperaba